Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya hicimos la tabla multiplicada. ¿Qué estáis dando en matemática ahora? Los números enteros. Los números enteros. Sí, sí, los vi el otro día. Vale, una regla, yo creo que la sabéis ya. Vamos a sacar la regla del ejercicio, ¿vale? Antes de que empecéis a multiplicar, te ha pedido un número. Es un rollo porque hay que hacer dos variables, no os da tiempo para la caza. Crea una variable. ¿Cómo le llamo al primer número? A. B. Sensores. Preguntar. Dime A. No dime A, no dime A, sino dime A, ¿vale? Que luego os ofendéis. Ha dicho una palabrota. Uy, me ha insultado. Estoy todo. Claro, claro, campeón. Variable. Dar a A el valor. Respuesta. Y ahora, por favor, por la gloria de mi madre, no puedo más. No me hagáis lo mismo otra vez, hacer duplicar, la duplicación, porque no tenéis que arrastrar más las cosas. No sabéis a quién estoy imitando porque no tenéis cultura popular. Primero de eso, C. C, C de casa. Supongo. Voy a llorar. Me va de sí. De sí. Operadores. A por B. Dime A. 3. O sea, dime A. 4. 12. Hasta ahí bien, ¿no? Ahora, si yo pongo 3 y menos 2, ¿cómo es? ¿Cómo es el número? 3 por menos 2, ¿cuánto es? Ah, que no lo habéis dado todavía. Dilo. Ah, yo he escuchado me lo sé. No, ha dicho menos 6. Más por menos. Menos. Y 3 por 2. Sí, sí. Ahora, si yo digo menos 3 por 4, ¿cuánto es? Menos 3. Menos por más. 3 por 4. Me lo dice bien. Y ahora, ahora pues equivoca todo. Menos 2 por menos 4. ¿Cuánto da? 6. 6. 8. 8. 0. Que si uno, que si uno, que si uno. Que 8. ¿Por qué? De la 2. Para la 2. ¡Eh! Escuchadlo. Que además de bailar bien... Bueno, no sé yo, igual... Menos... Bien. ¿Y? Y 2 por 4. Sin rima. Muy bien. ¿Cuánto da? ¿Esa arregla la habéis dado? Sí, ¿no? No. ¿No? Vale, vale. Más por más. Más por más. Más. A ver, más por menos. Esto vale para los sordos también. Menos por más. Y menos por menos. Uy, qué arregla. Mira, mira. Menos por menos. Si se os olvida ya... Para mataros. Menos por menos o más. Menos por menos. Hoy, hoy. Parezca americano. Entonces, si son iguales es más. Más por más y menos menos es más. Y si son distintos es menos. Ya está. Esto dejó el vídeo y lo tenéis que hacer.